Jesús, Tú eres mi salvación Jesús, Tú eres mi salvación Tú que estás sediento, tuve el agua de su manantial Acéptalo, acércate y escucha su voz Y tu alma vivirá Jesús, Tú eres mi salvación Jesús, Tú eres mi salvación Tú que quieres vida, toma el agua de su manantial Acéptalo, acércate y escucha su voz Y tu alma vivirá Jesús, Tú eres mi salvación 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 Jesús, Tú eres mi salvación